Muy buen día, bienvenidos a este su programa, Esa Noche Presenta TV, transmitiéndose desde Guadalajara, Jalisco, su servidor, Gerardo Sanoval, a nombre del grupo Esa Noche, les agradece el favor de su sintonía. El día de hoy vamos a tocar el tema de nuestro símbolo nacional, uno de los tres símbolos que tenemos. Ahora vamos a abordar el himno nacional mexicano con nuestro gran amigo, compañero, y mi hermano, Antonio S. Almeida. Bienvenido, Toño. Muchas gracias, Gerardo. Buen día a ti, buen día a todo el auditorio, y gracias por sintonizarnos. Ahorita que dices gracias por sintonizarnos, les agradecemos que nos hagan el honor de ver este contenido y todos los demás que hemos transmitido. Si se te viene alguien a la mente, Toño, de los que nos hace llegar algún comentario. Claro que sí, Gerardo, pues tenemos en la lista por fortuna a varios muy distinguidos personajes dentro de la vida de ambos, como es el licenciado Sergio García Rodríguez. Saludos, mi buen Sergio. Uno que ya tuvimos de invitado, Toño, Alejandro Bernal, del Panteón de Belén. Claro, el buen Alex. ¿Queremos pronto tocar el tema este del Panteón de Belén? Sí, pues bueno, tenemos otro más, por ejemplo, en este caso, hasta el estado de Los Ángeles, perdón, hasta el estado de California, allá en Estados Unidos, a nuestros familiares, a la familia Valdez Sandoval, a nuestros primos, y en este caso a nuestra tía, al buen Luis, esposo de Alex, de Ale, de Alejandra. A todos, a todos, sí, uno de ellos. También de aquí de del barrio del Retiro, Lujo Mendoza, a toda la familia Mendoza que nos hace el honor de ver. Al distinguido, a mi distinguido profesor, el trojader Villafaña, un saludote al buen, a mi querido profesor. También un saludo y un agradecimiento porque también nos ha traído a algunos, es promotora de artistas y nos ha traído algunos invitados al programa, Adriana Montaño. Bien, muchísimas gracias. También al buen, al profesor y distinguidísimo, el profesor Héctor Ebencio Montañés. Un saludote a mi buen Ebencio. También a todos los integrantes del equipo artético Guadalajara, fútbol de ciegos. Un saludote a esos muchachones. Al licenciado Enrique García Castillo, el buen Quique. Un saludote. Hasta el asilo, un saludo, mi buen Quique. También hasta la hermana República de Chile, Nino Reyes, también un saludote. Un saludote al buen Nino. También al profesor Salvador Esquivel Villaruel. Excelente profesor y excelente ciclista. Salud, ya fue también invitado. Sí. Hasta el estado de Texas, hasta Arlington, a Doña Liz, a Tony, a Lizita y su familia. Saludote a una distinguida dama, Ansuria Martínez. Hermana del buen Alex. Del buen Alex, el poeta. Hasta la hermana República de Tlacomulco. A nuestra prima Rebeca y José Melgarejo. Saludote al matrimonio. Bien, a mi distinguida Brenda, Karina Hidalgo. Un saludote y al buen Hernán y familia. Saludos. A todos ellos. Muchas gracias. Aquí a todos los hermanitos del buen humor. Al Tyson, al Yosio, a Cristian, a Ray, al Zapata, a todos ellos. Saludotes al buen Sablin, al licenciado en educación física, Saúl Valdés. Un saludote también al buen Sablin. Saludos, profe. También a todos los que tuvieron a bien tener paciencia de escucharnos, a los amigos de la unidad administrativa de Olatos. Ah, claro. Claro que sí. Por tantos, tantos eventos que tuvimos con ellos. Y tantos programas. Tantos programas y tantos eventos. Un saludote. A mi distinguido Toñazo, al licenciado Juan Antonio Vázquez Espejel. Mi Toñazo, un saludote. A toda la familia Guzmán de aquí del barrio del Retiro. Un saludote también. Y un saludo también a mi distinguido Langarica, al licenciado en educación física, Héctor de Jesús Langarica, Portugal. Un saludote, mi Langarica. Saludos, profe. En general, a todos los habitantes de aquí del barrio del Retiro, que hemos estado haciendo una serie de programas dedicados a este barrio. A otro compañero más y querido amigo, a mi buen Guerra, al buen guerroso, a Héctor Guerra. Un saludote, a mi guerroso y a la señora Josefina. Y por último, a distinguido Juan, Juan, al licenciado Juan Mario González Vázquez. Un saludote a mi buen. Saludito a tu familia, por favor. Hasta la hermana república de Cuyutlán, Almarimbas. Ah, caray, allá, vive allá el muchachón. Ah, pues un saludote también. Y también, pues a todos los que nos hacen el favor de hacer llegar algún comentario, posteriormente mencionamos a más personas. Claro. Toño. Dígame. Vamos a hablar del himno nacional mexicano. Sí, en efecto, Gera. ¿Qué puedes decirnos del himno? Pues mira, Gera y distinguido auditorio, cada que uno se adentra y no creo que sea yo la la excepción, cada que uno se adentra a una investigación de cualquier hecho histórico de nuestro país, desconozco si en otros países sean igual, pero yo me imagino que han de tener características muy similares, descubre unos sucesos muy extraños, Gera, y auditorio. Sucesos muy extraños que, bueno, no tan fácilmente salen en los libros y mucho menos en los libros de texto oficiales, pero se da uno cuenta de muchos, de muchos, este, aspectos que, pues lamentablemente para la mayoría de los mexicanos es totalmente desconocido. Entonces, pues a lo largo de todo este tiempo que hemos investigado, Gera, te has dado cuenta de asuntos históricos de nuestro, de nuestro país, pues obviamente que han surgido muchos sucesos que ni por aquí no nos imaginábamos que se hayan, que se hayan suscitado, como por mencionar algún caso, lo de el presidente más joven que ha tenido México, que fue en este caso Miguel Miramón, 26, 27 años eran los que tenía precisamente cuando fue presidente de México a la par con Benito Juárez. Por mencionar un hecho, otro, otro hecho más que no lo hemos comentado, uno de los personajes de la revolución, me voy tantito también a la revolución, de un general Benjamín Argumedo, que él siempre andaba con un paliacate cada que había un combate andaba con un paliacate puesto de aquí hasta arriba y le preguntaban, bueno, y ¿por qué usas paliacate Benjamín? O mi general, según fuera la persona. Si es que soñé que me mataban y que se me metían las moscas a la boca porque la tenía abierta. Entonces, cada que hay una batalla, pongo el paliacate, cierro mi boca, así si me matan, no se me mete ninguna mosca. Por mencionar solamente dos detallitos así muy, muy, muy simples, pero bueno, pues aquí en el caso de la investigación del himno, no fue la excepción, porque ¿quién se va a imaginar, Mande? Fíjate que una de las cosas que, de tu libro, lo que no sabía de ellos, mencionas el nombre completo del personaje, de los dieciocho personajes, que esperemos pronto salga ya el tomo dos. A mí me sorprendió mucho, mucho. Nosotros conocemos el nombre de los dos autores, música y letra del himno nacional mexicano. Sí. Y me sorprendió sobremanera el nombre que nosotros conocemos, única y exclusivamente, Francisco González Botcanegra, el mexicano, que nació en San Luis Potosí el 8 de enero de 1824. El nombre completo. ¿Sabes cuál es el nombre completo? No, solamente lo ubico como Francisco González Botcanegra, pero pues obviamente siglo diecinueve, nombre larguísimo, venga de ahí que era. Francisco de Paula Luciano, José Antonio del Carmen de San Rafael González Botcanegra. Imagínate si lo pusieron a hacer planas de su nombre. Qué bueno que no fue tu alumno. No, yo no ponía a hacer planas. Ahora, él era hijo de un español y una mexicana y curiosamente sobrino de un presidente interino de México de 1829, que tuvo un breve lapso de siete días en la presidencia. ¿Cuándo han mencionado eso? Ajá. No, no. Son datos muy poco conocidos o conocidos solamente por muy pocos. También cualquiera de las dos enunciados que haces es veraz lo que mencionas. Sí, pues fíjate, aprovechando este de los dos personajes que vamos a hablar, que es Francisco González Bocanegra y Jaime no no, me adelanto un poco. Ellos son, creo que es la tumba uno y la tumba dos de la rotonda de los personajes ilustres en la Ciudad de México. Quedaron juntos, obviamente a propósito, sus restos están ahí en en esta rotonda, allá en la en la Ciudad de México. Tumba uno y tumba dos. Así de que la la el himno los inmortalizó obviamente y los unió también tanto físicamente en su tumba como en la en la historia del del país y del mundo en general. Así de que pues vámonos a a a lo que mencionaba Jera y Auditorio. Adelante. Que pues se imaginan ustedes que la primera ocasión que se cantó y se tocó el himno nacional mexicano que todos cantamos fue no fue cantado ni tocado por ningún mexicano. Fíjate, es una de las curiosidades. Te imaginas que por ser el himno nacional mexicano, pues van a ser tanto cantantes como músicos del país y lamentablemente no fue así. ¿Y dónde fue? ¿Y dónde fue? Que por cierto ya no está el lugar donde allá en la Ciudad de México, donde fue la primera vez que se tocó el himno nacional mexicano. Bueno, pues vamos entrando. ¿Qué hay de cierto? No sé si me puedes dar ese dato. ¿Qué hay de cierto que fue prácticamente diseñado o compuesto para piano? No, Jera, no. Mira, aunque esto lo voy a abordar un poco más adelante, la partitura de Jaime Nuno Roca, el español de la región de Cataluña, fue hecha para tocarse y cantarse con guitarra, para perdón, para tocarse con guitarra, Jera, no con piano, con guitarra. Entonces eso hasta cierto punto lo metió en una, pues ¿qué puedo decir? No puedo decir propiamente que un problema, pero al menos sí en carreras, porque quedaba muy poco tiempo para que esa versión que él hizo, que fue con la que ganó en guitarra, la tenía que transformar a una orquesta, a una orquesta sinfónica. Entonces le quedó aproximadamente un poco más de un mes para hacer ese arreglo, porque se iba a presentar al mes siguiente de que fue ya premiado como el ganador del concurso este. La primera convocatoria, ¿por quién fue hecha? Mira, ahí va. Bueno, si me permites, la primera convocatoria fue para, ya para el himno nacional, fue dentro de las obras de estado de el múltiple nominado o comisionado como presidente de la república o de México, Antonio López de Santana, lo hizo por cierto, por cierto, en su último mandato, fue dentro de una de las obras de estado que él realizó. Qué bueno, al no tener un himno oficial el país, pues él ordena que se haga ya una convocatoria para que exista ya un himno. Y lo curioso de este caso es de que sí, se lanza la convocatoria, en este caso fue por el ministro de fomento, Miguel Lerdo de Tejada, en ese entonces, allá estamos hablando en noviembre de 1853 que se lanza la convocatoria para el poema, el poema, o sea, en este caso, la letra del himno. Nunca se lanzó convocatoria para la música, fue solamente, en primera instancia, para la letra del himno. Entonces, bueno, es una de las obras que le debemos, no con esto estoy defendiendo a Antonio López de Santana, pero curiosamente, uno de los más villanos que ha tenido la historia del país, a él se le debe, de una u otra forma, se quiera o no, pues el que se cante el himno nacional que estamos, este, pues, entonando o que conocemos hasta la fecha, pero no con esto quiero decir que no hubo otros himnos antes. La idea de haber tenido un himno surgió a raíz de que México fue independiente, estamos hablando a partir de septiembre de 1821, que se ha hablado de la consumación de la independencia, pues ahí como que nace el gusto, la inquietud, el gusanito, llámenle como gusten, a que México tuviera, ya como país independiente, el que tuviera un himno. Y sí, sí lo subo, lo subo. Uno de ellos fue, el primero fue de un músico ya apellidado Torres Cano, que, bueno, sí se llevó a cabo ese himno, pero no gustó. Posteriormente, otro músico, José María Garmendia, elabora otro himno, pero curiosamente tampoco gusta. Entonces, bueno, claro, no se iban a quedar con el primero que quisiera, pero fueron composiciones o fueron obras que podemos ir hasta cierto punto un tanto al azar o con rapidez, pues porque el momento lo ameritaba, pero no gustó el himno. El que pudo haberse tocado más fue el de Garmendia, pero como hacía alusión a Agustín de Iturbide, pues obviamente que en cuanto a Agustín de Iturbide deja de ser emperador, que fue al año siguiente, o sea, hasta 1822, cuando deja de ser, en julio de 1822, este, sucede esto de que deja de ser el emperador. Si, si no estoy falto de esa información, este, es que se da el que desaparece la, el himno, el himno de, de, de este, de Garmendia, insisto, porque hacía alusión a, a este personaje, al primer emperador que, que tuvo aquí México. Entonces, pues, hubo intentos, no se imaginan, por cubanos, por austriacos, por norteamericanos, por llevar a cabo, o por tener el honor de realizar un himno al país. Inclusive hubo por ahí un, un, un austriaco, precisamente, que organiza, él vino en una gira, este, artística, como buen músico que era, aquí a México, y él propuso, él se ofreció a ponerle música a un poema que existiera, que saliera exclusivamente, con el fin de hacer un himno nacional. Sí se llevó a cabo el concurso y todo, pero insisto, fue no de una manera oficial. Se llevó a cabo el concurso, este señor le puso la música, este músico austriaco, Henry Hertz, por cierto, no, pero no gustó, o sea, no había un himno que realmente impactara, e insisto, que hubo de otras nacionalidades, ya mencioné que el cubano, el, el norteamericano, y de otras nacionalidades más, hasta italianos y húngaros, y no se dio ninguna. Entonces, bueno, este, es por eso que surge, insisto, esta idea de Antonio López de Santana, que yo creo que fue, si no, unas, dos, tres buenas ideas que tuvo, yo creo que fue la única buena que tuvo, y se realizó esta, esta magna obra, pero, el, ya volviendo otra vez a lo de Francisco González Bocanera, entre veinticuatro poemas, fue el ganador, y bueno, no por nada, pero tiene, digo, sabemos de antemano que, que el himno es con intenciones bélicas, con sentimiento bélico, de guerra, pues eso es natural, y más en ese entonces que el país estaba en una convulsión, este, en cuanto a milicia se refiere, o en cuanto a guerra, pues, dime, Gera. Siento que en la actualidad también, además, no hemos dejado, de una o de otra forma, la guerra, pero México no ha estado en paz. Lamentablemente, Gera, es triste, pues, eso que mencionas, pero, pues, lamentablemente es la verdad. Ahora. Y hasta, perdón, y hasta febrero, dime. El poema, ¿tenía algún nombre? Sí, estaba, el nombre estaba algo, algo, algo larguito, este, ahorita de momento no, no lo, no lo, no lo tengo aquí, pero sí es, este, es algo larguito el, el, el título que tiene, el, el, el epígrafe. Sí, y otra cosa, si nos ponemos a analizar a detalle el himno, una, no cantamos todo, todo lo que se compuso en su momento. Es otra cosa que se desconoce, Gera, el himno nacional mexicano, o el himno nacional de México, inicialmente, u originalmente, u oficialmente, consta de diez estrofas, y solamente cantamos el cuarenta por ciento, y si somos más estrictos, solamente cantamos prácticamente el diez por ciento, y a veces el veinte por ciento en los eventos oficiales. Sí. Pero, son diez estrofas, Gera. Y otra, hay muchas palabras que están empleadas en el himno, que siento que la mayoría no conocemos su significado. Sí, Gera, así es. Entonces, y otra, puede que nosotros le demos un énfasis, un curso bélico, y posiblemente no sea bélico. Pues era, era, puede ser, era motivante a, a ir a la lucha y a la defensa, obviamente, de la parte a la que está representando el himno, eso es evidente. Pero bueno, retomando, fue hasta febrero del cinco, de mil ochocientos cincuenta y cuatro, que se da a conocer el, el, el ganador. Volvemos a Francisco González Bocanera, como bien dijiste, de origen Potosino, y luego, luego, un, un músico italiano, de nombre Giovanni Motesini, Giovanni Motesini, se da la tarea, sin previo aviso ni nada, a sabiendas de que no había música para él mismo, de componerle una música. E inicialmente, la, el himno nacional, con la letra de González Bocanegra, se toca con la música de este, de Giovanni Montesini, Montesini. Entonces, se toca, y con, curiosamente, no gustó el himno, no gustó el himno. Entonces, se dan a la tarea, ¿de qué? Pues, de armar otra convocatoria, y surge hasta noviembre de mil, de mil ochocientos, ah, perdón, en noviembre de mil ochocientos cincuenta, perdón, en agosto de mil ochocientos cincuenta y cuatro, agosto de mil ochocientos cincuenta y cuatro, surge ya un ganador, ya con música, para, para la letra del himno que había compuesto Bocanegra, y el ganador fue precisamente el español Jaime Nuno Roca, él es el que gana, y hay algo que poco conoce, este, se conoce, fueron un total de, de quince partituras, y ella fue, y bueno, la partitura Dios y libertad, que era el epígrafe que tenía, la, la, la composición de, de, Jaime, de Jaime Nuno, pues, resulta ganadora, pero ahí va algo que poco se conoce. Dentro de esas quince partituras, había dos partituras de dos tapatíos, ¿sabías eso? No. Bien, y ni se imaginan de dónde eran músicos estos dos tapatíos, por cierto, los dos comparten el mismo nombre, Joaquín. Uno era, pues, ambos eran de la catedral, uno era el organista de la catedral, y otro era un director de música, de ahí mismo, de la catedral, los dos mandaron su partitura, por cierto, tuve la oportunidad de oír las partituras de ellos dos con simplemente la música, y bueno, sobre todo una de ellas está muy, muy bonita, no le llega, honestamente, no le llega a la música que compuso Jaime Nuno, pero, bueno, pues, bien pudo haber quedado, en segundo o en tercer lugar, por la, este, por la, ¿qué puedo decir? Pues, sí, por la magnificencia musical que tiene la, la, la partitura, porque se pone una, mentalmente, oía la música y cantaba yo mentalmente el himno, y digo, caray, no, pues, obviamente que fue hecho con esa intención de que fuera acorde a la letra que conocemos de, de Francisco González Bocanegra, pues, ya les digo, dos personajes de aquí de Guadalajara, dos músicos, perdón, dos músicos de la catedral de, de aquí de, de la ciudad de Guadalajara, participaron en ese concurso, y, pues, difícilmente se sabe, Gera, difícilmente se sabe auditorio, así es que ellos fueron, este, uno era de nombre Joaquín Luna, y el otro se llamaba Joaquín Martínez, ambos Joaquín Martínez, y mira, pues, tuvieron ese privilegio, pero, pues, lamentablemente no fueron ninguno de los dos, los ganadores. Dime, Gera, es que creí que querías intervenir. Volviendo a lo que viene siendo la letra, hay palabras, como lo mencioné anteriormente, palabras que mucha gente ignoramos. Sí. Ahora sí, se utilizaba un lenguaje más rico, tal vez, en ese entonces, era más, más rebuscada la, el, el lenguaje de, de antaño. Acero. ¿Por qué? Porque dice el acero, aprestad y el bridón. Acero, ¿a qué se refieren? El bridón, ¿qué es? Caballo. Caballo. Corre, sí. Así, acero, me imagino que era espada, machete, algo. Mexicano, mexicanos al grito de guerra, el acero, aprestad. ¿Qué es preparar? Aprestar y el bridón, a preparar el caballo. ¿Y tu arma, o las armas, para entrar a combate? El, la espada y el caballo. Hay otra palabra que también tengo entendido que el bridón viene siendo como un, una varilla que está debajo del, del bocado del, del gozal del. Otra, ciña. Ciña o patria. Ciña que es, mucha gente, lo cantamos, pero. Ciña, o sea, ciña, que se ciernen, que se ciernen. Tomar o sujetar. ¿Perdón? Tomar o sujetar algo. Sí. Cienes, las cienes las conocemos. Sí, 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 sí. Cienes de oliva. ¿A qué se refieren con oliva? Pues, bien, pues, ahora sí, anteriormente se, se usaba mucho el olivo como símbolo de victoria. Sí. Eh, otra, osare, maciosare. Hacen mucha, mucha gente. ¿Quién es maciosare? Maciosare, más, más si se atreviera. Exactamente. Eh, profanar con sus plantas, profanar que deshonrar con sus pies, ya el suelo mexicano, o sea, hay muchas cosas de nuestro himno que las cantamos, pero no sabemos su significado, no sabemos qué es lo que nos están dando a entender, o que nosotros, qué es lo que queremos exponer al cantarlo. Sí, Jera, sí, sí, coincido totalmente contigo. Sería interesante hacer una, pues, un análisis de esas palabras para poderlo, eh, pues, transferir a, a los que estén interesados en darle una interpretación tan siquiera por, por estrofa, por estrofa, que sería muy, muy, muy relevante realizar en un futuro. Sí. Referente al, al himno. ¿Al lenguaje coloquial? Al lenguaje coloquial, al lenguaje del mexicano. No, no, mejor, al lenguaje del mexicano, porque si no va a ser por negocería. Sí. Sí. Bueno, pura no, pura no, pero sí el cien por ciento. Bien, pues, bueno, continuando, eh, resulta que ya una vez que se llevaron a cabo los arelos de la partitura de Jaime Nuno en, en, para el himno, la primera ocasión que se toca y se canta el himno nacional mexicano fue el quince de septiembre de mil ochocientos cincuenta y cuatro en el teatro Santana. Que solamente se le, perdón, él lo mandó a hacer, eso sí, muy bonito. Llamó teatro nacional, algo así, ¿no? Teatro nacional es con el que, bueno, cuando Santana no estaba en el poder, se llamaba teatro nacional. Y cuando Santana, Santana regresaba o saltaba al poder, nuevamente se llamaba teatro Santana. Bueno, está, oye, tuvieron que tumbar, perdón, Gerard, tuvieron que tumbar el teatro, eh, el teatro nacional cuando Porfirio Díaz opta por que se abriera la calle cinco de mayo de la Ciudad de México. Cinco de mayo es la que da a la torre, eh, a la torre poniente de la catedral metropolitana de la Ciudad de México. Estamos viendo de frente la de la izquierda. Exactamente, Gerard, así es. Bueno, se toca el himno nacional y lo que mencionaba en un principio, curiosamente, ni músicos, ni cantantes, fueron los que le dieron vida, llamémoslo de una o de otra forma, de esta manera, y permítame ese, ese calificativo, al himno nacional ese día. Pero lo curioso, se supone que Santana había convocado a esa, a esa magna, pues, pues, magna celebración, magna, magna acción, porque se iba a dar a conocer el himno oficial de México. Y resulta que este amigo no va. Se siente indispuesto y manda a su esposa Dolores Tosta a que vaya en su representación. Se cantó, insisto, un tenor, Lorenzo Salvi, italiano, una soprano, eh, Claudia Fiorentini, son quienes interpretan el y el coro. Bueno, para eso diré, el coro también eran de italianos, y como dije hace un momento, también los músicos. Pero ¿por qué me dirán? Bueno, se preguntaron a Moni, ¿por qué los italianos? Porque ya tenían tiempo esa compañía de músicos, de ópera y de música clásica italiana, aquí en México, llevando a cabo eventos. Entonces, aprovecharon la presencia de estos personajes, de estos excelentes músicos, para que llevaran a cabo este, este trabajo. Aquí lo curioso es, y lo triste es, de que no se lo hayan dado a los músicos mexicanos, que estoy seguro, y que sí hubieran hecho también un excelente papel. Pero, volvemos, la primera ocasión que se canta y se toca el himno nacional mexicano, de forma oficial, el 15 de septiembre de 1854, lo hacen con músicos y cantantes italianos. Quien dirige la orquesta es el que se había aventurado a ponerle letra en, al anterior, digo, al mismo, pero que no pegó, que fue el director de orquesta Giovanni Botecini. Así es que, así se dio. Al día siguiente, se volvió a hacer la misma ceremonia, pero ya estuvo presente el general Antonio López de Santana, para los que son partidarios de Antonio López de Santana. El, como le dicen algunos, el, el brigón, el brigón y el sin fin de apodos que tiene este, este personal. Eso fue lo que se, lo que se suscitó. Pero, ¿qué pasa posteriormente? Santana sale desterrado de México y una vez que sale desterrado, ah, para esto, perdón, diré que el himno sí gustó, ya con la música de Jaime Nuno y ahora sí, con la letra de, de, del mismo Francisco González Bocanera, sí gustó el himno. Tanto fue así, que, eh, se pararon, aplaudieron, duraron muchos minutos aplaudiendo por la interpretación y eso, más que nada, por la emoción que les causó a todos los asistentes al Teatro Nacional ese día, o al Teatro Santana ese día. Entonces, ¿cuál fue una de las consecuencias de esto? Que muchos se aprendieron la tonadita y andaban silbándola, era muy común oír silbar el himno nacional en ese tiempo, ¿por qué? Porque les gustó bastante y al día siguiente en los diarios se comentaba, fue este, que había sido un éxito, ahora sí había sido un éxito ya, el que México, eh, parecía que ya tenía un himno nacional, ¿por qué? Porque sí había sido del gusto, tanto de los del público asistente, como posteriormente los eventos que se, eh, dieron en lo sucesivo, en donde ya se tocaba en, en lugares públicos, a donde toda la población tenía oportunidad de asistir y pues, ahí fue donde se enteraron de lo bonito y de lo impactante que resulta el, el himno nacional mexicano, tanto en su música, como en su letra, pero una vez que sale Santana, desterrado, por problemas que ya sabíamos que tenía el país en ese tiempo, ¿qué crees que le pasa al himno? ¿O qué se imaginan nuestros distinguidos cibernautas? Pues el himno lo hacen a un ladito, a pesar de que a las personas les gustó mucho, lo hacen a un ladito, y porque se imaginan, pues simple y sencillamente, porque a poco tiempo después, quien llega al poder es nada más y nada menos que el Benemérito de las Américas, y el Benemérito, el Benemérito de las Américas inicialmente le hace algunas, este, pues podemos decir, algunas, eh, no sé, como para no queriendo, ¿Vaner? O no queriendo, como no queriendo la, la, las cosas, quita momentáneamente la, la, el cor, el, la estrofa 4, 7 y 9, son las que la anula, ¿por qué? Porque en ellas hablaban, ya sea del, en el caso de la, de la estrofa número 4, hablaba del hijo inmortal de Sempuala, ¿quién era? Alusión a Antonio López de Santana, perdón, sí, y las otras hablan tanto de Iturbide como del plan de igual, la 7 y la 9 respectivamente, así es de que él las ordena, que se anulen esas estrofas y bueno, ya posteriormente es cuando se da el hecho de que se anula totalmente el, el himno nacional, pero por lo pronto Juárez le hace esa, ese, ese recorte a esas tres, a esas tres estrofas, que como dijo, son la 4, la 7, la 4, la 7 y la 9. Y a la postre quedan ya nulificadas. Exactamente, sí, porque, pues si se fijan, son dos de los varios o muchos personajes que tenemos que están considerados dentro de la historia como villanos, el que se, el que se quitara por lo que se empual, el hijo inmortal de Sempuala, que era Antonio López de Santana, y a este Agustín de Iturbide como el emperador, el primer emperador de México, y referiéndose también a lo del plan de Iguala, que fue obra de una o de otra manera de Agustín de Iturbide, así que las anulan totalmente estas, estas estrofas, pero al final de cuentas desaparece. ¿Pero qué pasa? Han de decir, bueno, entonces México se quedó sin himno. Tomaron los liberales en batalla, un himno que le habían compuesto a Ignacio, a Ignacio Zaragoza, era su, su canto de batalla, aunque muchos, ya cuando, muchos mexicanos, ya cuando se vino la, la, la invasión francesa, quisieron nuevamente hacer resurgir el himno, el himno, el himno que les había gustado, y como que otra vez empieza a agarrar auge, pero pues, estaba en el poder, nada más y nada menos que Benito Juárez, él fue el que no, prácticamente no permitió ese, ese, ese hecho, así es que, pues, durante muchos, muchos, muchos años, nuevamente el, el país se quedó sin himno, o sea, fue de una o de otra manera, considero, sepultado el himno, el himno ganador. Dime, Ger. Pues, a título personal, te lo pregunto, ¿cuál es tu opinión de que sea estrictamente respetado el himno? ¿Perdón? Que sea estrictamente respetado el himno. ¿Qué tiene? ¿Cuál es tu opinión? Pues, Gerard. Tenemos en Estados Unidos que prácticamente hacen de sus símbolos patrios todo un espectáculo. Mira, pues, es una de las cosas que resalto del país, Gerard, que a los símbolos patrios se les merece y se nos ha dicho desde, pues, no digo que desde siempre, pero sí desde muchos años para acá, que se les debe tener un absoluto respeto. Me atrevo a decir que aún más que los presidentes de la República Mexicana en turno, se les tiene más respeto en este caso a los símbolos patrios, que son el himno nacional mexicano, el escudo nacional y la bandera nacional. Son los tres símbolos patrios que bien dices y, bueno, que se les debe tener absoluto, absoluto respeto. Yo estoy de acuerdo, Gerard. Es algo en lo que sí coincide, que sí coincido, pues, con los lineamientos que tiene este país. Sí, que la verdad, tanto el escudo, sus significados también es, es ahora sí. Ándale, da para un programa. Tema parte. Sí, sí, sí. Sí, precios. ¿Cuántas personas hemos visto el escudo nacional? Siento que la totalidad de mexicanos. Lo hemos visto, pero no lo hemos observado y mucho menos analizado, ¿verdad? Exactamente. Y la bandera es hermosa. Sí. El significado real, no el que le quieren dar ahora sí, conforme a sus conveniencias, cada, cada parte de nuestra historia. Sí, Catejera, algo, algo que se me pasó mencionar hace un momentito, precisamente en la ceremonia, cuando se da a conocer el himno nacional mexicano, el maestro de ceremonias fue nada más y nada menos que Francisco González Bocanegra. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que en la, en la, en la partitura original, perdón, sí, en la, en la, en el cuaderno oficial donde aparece la, la, la letra del himno nacional, dice así, nada más para que se den una idea cómo ensalzó Francisco González Bocanera al, al general Antonio López Santana. Dice así, la portada de la, de la, de la, del poema. Al hijo inmortal de Sencuala, al constante defensor de la independencia, de los derechos de su patria. Al general presidente y su alteza serenísima, Antonio López de Santana. Imagínate nada más con esa rimbombante este título que le pone al, al himno nacional. Bueno, como adorno pues para, para resaltar la imagen de este señor. Así es que ya se han de imaginar que cuando sale Santana, quienes fueron los primeros que empezaron a tener temor por las represalias que pudieran tener por ser seguidores de Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno, que también nos da para otro programa la historia que tiene cada uno de ellos, posterior al, sobre todo Jaime Nuno, posterior a la, el, el triunfo que tuvieron en el himno nacional mexicano. Pues bueno, continuamos. Otra de las cosas que me tocó ver, Toño, dentro de lo que estuve viendo, analizando, investigando. Sí. González Bocanegra se casó con una prima, que era muy común en esos tiempos. Pues fue en, en este caso quien lo motivó o lo obligó a que escribiera el poema para el himno nacional. Sí. Sí, fue con ella con quien se casó, sí, así es. Pues bueno, decía que pasaron muchos años y el, el país, bueno, pues ya realmente como que el himno quedó embladito y quien lo retoma nuevamente, quien lo retoma, perdón, es nada más y nada menos que el general Porfirio Díaz. Él es quien retoma el himno y bueno, pues nuevamente surge la, 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 la efervescencia por el canto patrio y bueno, pues en todos los eventos a donde Porfirio Díaz asistía, pues era natural que tocaran el himno nacional mexicano. Voy a hacer un comentario. Bueno, acabas de mencionar a tres personas, eh, trascendentes y polémicas de nuestra historia. Santana, Juárez y Díaz. Y te falta otro de los, yo considero que son de los más polémicos o de los más, este, considerados villanos o los malos de, de la historia. Victoria Noguerta. Sí, que hasta ahorita no, no ha salido. No, 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 este. Ahorita, referente al himno, sí, hace tres. Ah, sí. Tres, tres, eh, polémicos. Sí. Y vuelvo, Toño. El héroe no es tan héroe y el villano no es tan villano. Todos tienen sus claroscuros. Todos. Y la mayoría más oscuros que claros. La verdad. ¿Qué dices de, de oscuros? Un saludo a nuestro primo Mario. Ah, un saludo, un saludote al buen Mario. Pues bueno, lo, lo trascendental de esto es que hasta que llega la presidencia, eh, Manuel Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho estuvo de mil novecientos cuarenta, mil novecientos cuarenta y seis como presidente de México. Es que en el año de mil novecientos cuarenta y tres, para ser exactos, en el mes de mayo de mil novecientos cuarenta y tres, eh, ya se lleva a cabo un decreto para el canto oficial y ya darle una solemnidad, un respeto aún todavía mayor al himno nacional. Y por cierto, eh, Ávila Camacho quita otras, otras estrofas, le hace una, como les dicen por ahí algunos, algunos historiadores, le hace otra cirugía al himno. Las, las, eh, estrofas que anula Ávila Camacho son la dos, la tres y la ocho. Entonces, pues, volvemos. Ya con estas tres estrofas que quita Ávila Camacho, pues, ya se anulan con las que se hizo en Tiempo de Juárez y con las de Ávila Camacho, seis de las diez estrofas. Démonos una idea. Imagínense nada más que nos obligaran, si no se hubieran quitado estas diez estrofas, a cantarlo en los eventos oficiales, las diez estrofas. Yo creo que nos llevábamos como unos diez minutos tranquilamente, porque entre cada estrofa debe cantarse el coro, que es otra cosa también importante. Pues, bueno, por eso decía que, bueno, se canta, eh, se supone que oficialmente solamente el cuarenta por ciento del himno nacional mexicano, pero vamos a ver que no es el cuarenta por ciento, porque no se cantan prácticamente dos estrofas de esas que mencionaba hace un momentito, que son la estrofa uno, cinco, seis y diez. Entonces, solamente cantamos prácticamente la estrofa, la estrofa uno, que es donde dice, ceño, patia, tus sienes de oliva, y la estrofa número diez, que es patia, patia, tus hijos te juran. Si se fijan las otras, la otra estrofa, si me permiten hacer alusión, la estrofa uno, ceño, patia, tus sienes de oliva. Y la estrofa número cinco dice, guerra, guerra, se entregue al que intente, que es el inicio o el primer verso que viene. Y la otra estrofa, que vendría a ser, en este caso, la número ocho es, vuelva altivo a los patrios hogares. Entonces, pues realmente, perdón, 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 esa es de la que anuló Ávila Camacho. La otra estrofa que cantamos en la actualidad es, perdón, antes, patia, quinermes, tus hijos, no sé si ya lo mencioné hace un momentito, y guerra, guerra, sin tregua. Son las dos que casi no se cantan, pero la primera y la décima, esas prácticamente sí. Y si se fijan en las radiodifusoras, nada más se canta el coro, y la primera estrofa, y luego el coro. Y realmente, si nos ponemos desde el punto de vista oficial, de forma legal, pues estamos cometiendo una arbitrariedad, estamos cometiendo una violación al reglamento, porque se deben cantar estas cuatro estrofas con el respectivo coro, y sin embargo no lo hacemos. Pero bueno, así quedó contemplado. Pero algo curioso sucedió, Gera y Auditorio Distinguido, en el año de 1953, y no fue una leyenda, porque hay quienes la consideran como una leyenda. En el año de 1953, era presidente de México, Adolfo Luis Cortines. ¿Saben? En ese entonces andaba muy de moda, un ritmo muy jacarandoso en México, que era el mambo. Y precisamente, Damaso Pérez Prado, el gran cubano y gran músico, se le ocurre la idea, de ponerle ritmo de mambo al himno nacional. No hombre, no lo hubiera hecho el amigo. Queriendo quedar bien. Queriendo quedar bien, pues lo expulsan del país, y regresa hasta 10 años posteriormente. Así es que, pues sí, si le puso música, quién sabe cómo se haya escuchado. Pero, al menos Damaso Pérez Prado, pasó a la historia con ese, con ese hecho curioso, y pues de que fue desterrado, durante una buena cantidad de años. ¿Cuándo? Su historia musical, también, no va a pasar a la historia. Sí, y ya en el 2010, para los festejos del Bicentenario, también por ahí, hubo un compositor que se le ocurrió ponerle música de cumbia, hacerle un arreglo de musical de cumbia al himno, y lo iban a llevar a cabo el evento, pero llegaron oportunamente los interventores de la Secretaría de Gobernación, y anularon tanto el evento, como, pues, retiraron instrumentos, e hicieron varias cosas, con tal de que no se profanara, en el buen sentido de la palabra, la, bueno, pues, uno de los símbolos, de los símbolos patrios, que era el himno nacional mexicano. De mi lado, una pregunta, ¿el himno nacional mexicano, se canta, o se entona? Bueno, mira, Jera, yo creo que aquí ya sería cuestión de ponernos a, a profundizar ya, en asuntos musicales. Se supone que se canta, se supone que se entona, entonces, desde mi punto de vista, pues, bueno, hay quien lo cante, aunque no sea entonado, y hay quien lo canta, siendo entonado, que en este caso, los, los que se dedican, pues, los cantantes, los músicos, en este caso, pero, bueno, se, se conoce esos dos términos, para hacer alusión, ya cuando se va a, a presentar himno nacional, ya de forma hablada, con su fondo musical. Tú como maestro, frente a grupo, y también como licenciado en educación física, no sé si te ha tocado ver ceremonias, donde se canta el himno, donde se está desplazando la bandera, con su respectiva escolta, que cometemos muchas faltas, así, sí, una propuesta es, ¿por qué no, antes de hacer eso, lo voy a poner, entrecomillado, se nos, se nos educa, antes de hacer eso, que hay un evento deportivo, y ya antes del, que nos digan, si el himno, se tiene que estar saludando a la hora del himno, se tiene que cantar, todo eso, porque la verdad, ¿cómo es la forma correcta del saludo a la bandera? Porque me toca ver a muchos, con el dedo abajo, con la mano curviada, con el codo descansado, prácticamente apuntando hacia el suelo, todo eso, ¿por qué no, una propuesta, ahora sí, la viento al aire, sé yo quién soy, para que me, que me hagan caso, pero que se nos, dé la información correcta, de cómo debe de ser, no sé, cuál es tu opinión, estoy de acuerdo contigo, Gerard, mira, lamentablemente, pues, no sé en este caso, quién sería, el responsable, yo, quiero pensar, en este caso, bueno, si sería la secretaria de gobernación, pero quiénes serán, ya en lo sucesivo, los responsables de llevar a cabo una campaña exhaustiva, como bien dices, para, bueno, darnos, porque se supone que, o se sobreentiende que lo sabemos, pero de antemano, ni los mismos políticos, ni los mismos gobernantes, a veces, ni los mismos maestros, saludan de manera correcta, eso es lo más, lo más, este, lo más curioso, y lo más, pues, lo más penoso, Gerard, que ni siquiera los que se supone que saben, o que sabemos, lo hacemos de la manera adecuada, entonces, sería muy buena tu, se me hace muy buena tu idea, que surgiera, una, una campaña de concientización, de información, porque, bueno, de uno de otra forma, siempre se le falta el respeto, ya sea la enseña nacional, o al himno nacional, sobre todo en los eventos deportivos, sobre todo en los eventos deportivos, eventos públicos, no oficiales, que tocan el himno, ahí como si fuera, cualquier música, mande, incluso hasta en los oficiales, sí, 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 no se diga en los oficiales, pero digo, es más común ver, las violaciones, que se le hacen al reglamento, en los eventos deportivos, locales, quizá en los internacionales, no sea tanto, pero, sí los hay, pero sobre todo en los locales, que son en donde más abundan, hay un partido de fútbol, y el himno nacional, y para eso se debe pedir, autorización, para tocar, y cantar, el himno nacional mexicano, se le debe pedir, autorización a la Secretaría de Gobernación, y bueno, y continuando con esto, Gerard, en 1984, siendo presidente, Miguel de la Madrid, de Hurtado, también, sale otra, otra ley, para precisamente, lo del himno nacional, y específicamente, mencionaba, que las radiodifusoras, las televisoras, en este caso, también, las instituciones, gubernamentales, y las escolares, al inicio, de la jornada laboral, se tocar, o del inicio, de semana laboral, se tocar el himno nacional, y al concluir las mismas, se cantara también, el himno nacional mexicano, y así se llevó a cabo, y no creo que en todos los planteles, porque sí me constó, que en muchos planteles, no lo hacían, no más del lunes, difícilmente lo hacían el viernes, aunque sí había planteles educativos, en que lunes y viernes, se llevaba a cabo, la ceremonia, como lo contemplaba, la ley de 1984, y las radiodifusoras, y las televisoras, a partir de esa ley, es que, al iniciar las transmisiones, y al terminarlas, o si no, a las seis de la mañana, y a las doce, de la medianoche, o ya del, prácticamente del nuevo día, se tocara el himno nacional mexicano, sí Gerardín. ¿En la actualidad todavía se da? Sí, en la actualidad todavía se da, y lo importante es que aquí, por ejemplo, hay algunas radiodifusoras, perdón, algunas televisoras, que sacan la letra del himno nacional, porque también es otra cosa, en ocasiones, decimos malas palabras, centro, en vez de centros, y un sinfín de cosas, yo tengo muy presente, que los niños decían, hay una parte de la estroja del himno, en que dice, bueno, no se me viene a la mente de momento, pero ya surgirá, y en ocasiones, es porque también, los niños, aparte de no poner atención, y del maestro, no enseñar, la letra, como debe ser, el sonido, que emite, cuando ponen, el himno nacional, normalmente, en las escuelas, la mayoría de las escuelas, tienen un sonido pésimo, entonces, la letra, la letra del himno, no se escucha bien, y si a eso, le, le, le anexamos, el que en ocasiones, no se enseña el himno, ya en las aulas, pues, la letra del himno, no se canta, como debe ser, y a veces, hasta los mismos maestros, podríamos haber desconocido, la letra oficial, del himno nacional, todo por no poner atención, dime Gerard. Sería bonito, que la mayoría, conociamos prácticamente, la totalidad, de nuestro himno, de menos, de menos, el que está vigente, en la actualidad. Sí, pues son las cuatro, las cuatro estrofas, bueno, aunque solamente son, dos, pero mira Gerard, retomo lo que dices, tan siquiera empezar, con, la forma respetuosa, que se le debe, que debe tener uno, al momento de, estar en los honores, a nuestra enseña nacional, y en el, en la entonación, o en el canto, este, del himno nacional mexicano, con que se empezara, con eso Gerard, y ya posteriormente, lo demás que se menciona, sería extraordinario, sería extraordinario, una campaña exhaustiva, así como hay campañas, y comerciales, que a veces no tienen, ni por qué, mira, por ejemplo, esto de los, de las propagandas, políticas, que tanto tiempo invierten, o más bien dicho, gastan, o malgastan, según se ha visto, mejor para otra campaña, bueno, para este tipo de concientización, también lo comentábamos, Gerard, en algún momento, en las, en las estatuas, que se encuentran, de los personajes ilustres, del país, ¿por qué no poner, no nada más el nombre, sino todo lo que hizo, o al menos lo más relevante, de cada personaje, para que también la persona, se entere, qué más hizo, porque nada más, Miguel Hidalgo, el padre de la patria, que fue el que empezó, la lucha por la independencia, pero no se saben muchas cosas, de Morelos, de Allende, y volvemos, de muchísimos, de muchísimos, prácticamente de todos, se desconocen, volvemos a lo que dices, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo, pero prácticamente, todo su nombre, todo el nombre, exacto, sí, 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 todo su nombre, y si se puede, fecha de nacimiento, fecha y lugar de nacimiento, y de muerte, que fuera como, pues, una biografía, una biografía, para que realmente, el mexicano sepa, que fue lo que hizo, ese personaje, que más cosas hizo, y que más dejó de hacer, eso sería extraordinario, pero bueno, esa es una, esa es una, este, inquietud que tenemos ambos, y pues ojalá algún día, la veamos cristalizar, la gente, ojalá, pues bueno, retomando a lo de, el himno nacional, es un tipo de música, obviamente, de un catalán, es una música catalana típica, que se le llama sardana, y es una música, y un baile típico, de la región de Cataluña, allá en España, entonces, el himno es esa, tiene ese toque de sardana, por ahí, leí hace, me di cuenta en un libro, de que, mexicanos, que se fueron a vivir, a la región de Cataluña, y más específicamente, donde, donde nació Jaime Nuno, en algunos festivales, han bailado, el himno nacional mexicano, y para ellos, no es falta de respeto, sino es como, sobre todo, sabes, en festivales, o en ceremonias, en donde, hacen alusión, a Jaime Nuno, que lo, lo recuerdan, como un, bueno, pues, como un hijo pródigo, de esa, de esa tierra, por haberle dado, un himno a un país, y curiosamente, España tiene un, un himno, que no tiene letra, y el que curioso, pura música, pero en fin, así están las cosas, con el himno nacional mexicano, Gerard, y distinguida, eh, audiencia. Pues, Doño, ¿qué te parece, si, posteriormente, hablamos del escudo nacional? Excelente, Gerard, excelente. ¿Parece? Da para mucho el himno, eh, perdón, el escudo, sí, da para mucho. Y, hago alusión, a que, estas pláticas, que tenemos, tanto, mi hermano, como su servidor, es con el mayor, de los respetos, y es nuestro punto de vista, muy particular, sin el afán de, ahora sí, faltarle al respeto, a, a, a nuestros símbolos patrios. Ni a, y también a, a ninguna de las personas, que nos hace favor de ver y escuchar. Así es. Es la intención de compartir algo que se investiga con el propósito de que se pase en un momento agradable y algo tan siquiera, este, se deje de recuerdo positivo. Ahora quiero hacer un comentario, ya, pues, pasando ya esta época que nos ha separado al grupo esa noche, la pandemia, tenemos fecha tentativa, ya algunos compañeros están ya vacunados, tenemos fecha tentativa ya de regreso a ensayos. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, Jera. Desde ese año y medio, prácticamente, año, tres meses. Tener el, el gusto de volvernos a reunir, a, a ensayar, y, pues, mucha gente que nos sigue, ha sido, partícipe de escuchar nuestros berridos, digo, nuestros cantos. O sea, de las muchas, de las muchas personas que nos siguen con el tormento que les damos con el canto y con la música, Jera. Sí, no, pero. Un saludo. Va a ser, va a ser, va a ser ascendente. Eh, menciona un saludo a alguno de los muchachos del grupo. Bueno, pues, un saludo al hermanote, al buen Rafa, al carnalito. A Tico. Al buen Tico, a mi distinguido Mollito. A Toño 2. A Toño 3. El grupo, están tres Antonios, uno es Luis Antonio, Luis Antonio González Flores, Toño 3, está Toño González, Toño 2, y está Antonio Sandoval, Toño 1. Entonces, los enumeramos precisamente para, para saber de quién hablamos. Sí. Y otro, nos hace falta mencionar, el buen Alex. Ay, buen Alex, el poeta. Así es. Sí, de una o de otra forma, son partícipes, tanto Toño 3, como el buen Alex, dentro del grupo. El grupo, así es. Se les considera parte de él. Y parte de, de nuestro círculo de amistades. Sí, y que han surgido a raíz del grupo. Qué bonito que, que la música nos ha dado, y ya los programas, para ampliar nuestro ámbito de amistades. Sí, Gerardo. Sí, sí, sí. Muy buenas amistades. Muy buenas amistades. Hablando de buenas amistades, un gran saludo al Beni. El distinguido Beni, que también nos faltó nombrarlo, y es de los que más está ácido, ¿no? Mi Beni, ofrezco una disculpa, porque ustedes de los ácidos, este, cibernautas que nos están apoyando prácticamente en todos los programas. Menciono, mención especial al buen Beni. Nuestra prima Elodia y mi tía Rebeca. Tía Rebeca, un saludote también para, para ellas, y lo mejor de la vida, para todos los que nos siguen. La familia. El mejor de la vida, de todo corazón. La familia regalado. La familia regalado de mi tío. En paso. De mi tío Efraín. Así es, entonces. De mi tía Anita, y nuestros primos y primas. Queridos, aunque poco nos vemos, pero de todos modos se les quiere, y mucho. Pues, Toño, no me queda más que agradecerte, y, pues, tenemos ya nuevo compromiso, que ya tenemos, que no grabábamos. Mira, Gera, mencionabas, sí, Gera, de acuerdo, mencionabas lo del escudo nacional, te había sugerido también hablar de, digo, nos estamos yendo con muchas cosas de la Ciudad de México. Me imagino, ¿qué? Del monumento, del monumento a la independencia, del ángel de la independencia a día de la Ciudad de México. Hay cosas que, la verdad, también se va uno para atrás de información con respecto a lo del, a todo el monumento. Hablo desde donde están las, las urnas con los restos motorios de, de los personajes de la independencia. Y, pues, sobre todo, abarcaría más bien eso, ya no se diga también, pues, la, la estructura restante, que es la columna y el propio ángel de la independencia. Que podríamos abarcar todo, 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 de punta a cimientos, prácticamente, la información que se puede dar. Y va a ser muy sorprendente. Pues, el próximo será el escudo nacional y ya después nos pasamos a ese gran monumento. Exactamente. Es bellísimo estar circulando ahí por Paseo de la Reforma y darle la vuelta a la glorieta. La verdad que, quien conoce un poquito de historia, el saber que está rondando ahí los restos mortuorios, prácticamente es un panteón. Un panteón con muchas sorpresas, Gerard. Y sí. Dígate, probablemente nuestros distinguidos, este, cibernautas, todos nuestros distinguidos amigos que, que nos hacen el honor, que para nosotros es un honor que, que nos oigan y nos escuchen. ¿Por qué nos vamos mucho con las cuestiones de la Ciudad de México? Pues, es que de la Ciudad de México surgen muchos, ya sean monumentos, edificios o hechos históricos que se suscitaron, que se conocen en todo México. Y que le han dado, de una u otra forma, un... Una forma nuestro. Unir y venir a la historia del país. Entonces, por eso hacemos alusión. Y además también mencionamos a esos espacios y a esos monumentos porque, pues, la mayoría, yo quiero pensar que todos los conocen. Hay menos en fotografía o en imagen, en televisión, en pantalla de cine, en un sinfín de medios. Algunas personas me han comentado que, ¿por qué no hablamos de aquí de Guadalajara? ¿Qué te parece si hablamos un día de lo que viene siendo la Rotonda de Jaliciencias Industrias? Y desde la primera rotonda, que era el Panteón de Santa Paula. O el Panteón de Belén. Que todos lo conocemos como Panteón de Belén. Entonces, hay también datos impresionantes y desconocidos. Y prácticamente, nosotros lo teníamos o lo tenemos aquí a un paso. Bueno, pues, sería cuestión de abarcar los dos, ¿verdad? Tanto el Panteón de... el Expanteón de Santa Paula, como la Rotonda actual de los Jaliciencias Industrias. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, no, me... de acuerdísimo que era. Un gusto poder participar en ello y poderlo compartir. Ya tenemos tema para tres programas. Bueno, en teoría, porque el Panteón de Santa Paula también nos da para... Para un solo... Para muchos programas. Sí, 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 pero si lo hacemos resumido, sí, sí, sí puede estar muy padrísimo. A ver si podemos, ahora sí, inmiscuir en nuestras andanzas al buen Alejandro. No, no, pues, él es el maestro de la información del Panteón de Belén. Él, es más, a él casi casi se lo dejaríamos. Sí. La primera parte de la primera rotonda, como dices. Una persona que te está dando el discurso de una forma tan amena que se te va el tiempo, pero rapidísimo. Y aparte de eso, que era la vasta información que te comparte. Que se dé cada uno con la boca abierta de tanta información extraordinaria y hasta a veces inaudita, que lo deja uno con la boca abierta. Y fíjate, Toño, la mayoría de gente nos acercamos al Panteón de Belén más que nada como de leyendas. Pero siento que más que leyendas tiene historia. Sí, porque es veraz lo que hay ahí en cuanto a historia. Exactamente. Ahora sí, ahí no es de que esperemos a ver si se nos aparece. No, ahí la historia está plasmada y está ahí para que uno lo esté viendo. Sí. Y lo mismo pasa acá en la rotonda de los Galiciencias Ilustres, creo. Sí. También se queda uno pasmado con ver al personaje. Mira, ahí es donde hemos visto todo el resto de la columna o del podio que tiene el personaje. Es para que lo llenen de información. Sí. Y nada más el nombrecito. Y en ocasiones incompleto porque ya lo vandalizaron. El nombre y tal vez su profesión. Exacto. Sí, sí, eso es lo que aparece. Si es que, pues haya, digo, sé, será muy bonito que nos hicieran caso, Gera. O no sé cómo hacerle como para que eso llegue, no porque surge de nosotros, sino porque es importante la información que se le puede dar al pueblo, a la ciudadanía, de la vida de estos personajes, vida y obra de estos personajes. No nada más que aparezca el, iba a decir. Sí, no, no, que aparezca ahí su, su, que aparezca ahí su, su, su cuerpo. Su figura, sí. Su figura, su figura ya emblemática. Pero bueno. Toño, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gera, y gracias a nuestros distinguidos, en nuestro distinguido auditorio. Pues no me queda más que agradecerles el favor de su sintonía y los esperamos el próximo programa. Lo mejor de la vida para ustedes y sus familias y muchas gracias, Gera, igual para ti. Gracias, Toño. Su servidor, Gera Sandoval, les desea excelente día. Bonita tarde, bonita noche, bonito día.